Montevideo presentó un recurso de revocación contra el proyecto Arasatí, la iniciativa aprobada por el directorio de 11 días atrás y que prevé la construcción de una planta potabilizadora de agua. Entre los argumentos que manejó la comuna, se entiende que no se cumplió con el deber de requerir la participación preceptiva de los usuarios y de la sociedad civil, lo que viola, entiende la intendencia, los derechos fundamentales de los usuarios habitantes de Montevideo. Vamos a hablar sobre este tema y por eso tenemos aquí con nosotros a Ignacio Lorenzo, director de limpieza de la intendencia de Montevideo. Lorenzo, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Pablo, hola Nico, un gusto estar acá. Muchas gracias por venir. Empecemos por esto que yo ya adelantaba de alguna forma, ¿por qué la intendencia entró de lleno en la discusión sobre este tema? Bueno, lo primero es, la intendencia tiene dentro sus atribuciones establecidas en la ley 9515, la ley que establece, digamos, las funciones de los municipios y gobiernos departamentales. Y ahí hay un artículo específico que trata sobre, digamos, la potestad y el deber de la intendencia de velar por los derechos individuales de los habitantes del departamento. Y esa acción es, además, puede ser aplicada en reclamo ante los poderes públicos en la observancia de las leyes tutelares de aquellos derechos. Nosotros entendemos que el proceso llevado adelante por OCE, en particular la resolución que toma en noviembre, es una resolución que establece, digamos, los parámetros generales del proyecto de Arasatí, un volumen de producción de agua, una ubicación, también establece el esquema de reserva ante determinados riesgos, y esa definición que es estratégica, es la sustantiva, porque después se va a licitar o va a haber un proyecto ejecutivo, pero ahí se van a discutir cosas menores, la decisión grande fue la que tomó OCE en noviembre. Y la constitución establece que en materia de agua, dada la reforma constitucional del 2004, los usuarios de la sociedad civil participarán de todas las instancias de planificación, gestión de recursos hídricos, en ese proceso. Y además, si esa participación no se da, esos procesos, la propia constitución lo dice, serán, deberán ser dejadas sin efecto. Entonces, estamos en un escenario en donde hay una decisión estratégica tomada por OCE, en la cual una participación sustantiva no fue dada previamente. Y ustedes entienden que esa decisión, o esa participación de la ciudadanía, se debió haber dado antes de la decisión de noviembre. No se está a tiempo de realizarla todavía. Correcto, pero además, no solamente que tiene que haber participación previo a la decisión de noviembre, sino cuál es la cualidad de esa participación. Quería preguntarte, ¿cómo tendría que ser esa participación? Bueno, ahí tenemos un escenario, digamos, de alguna manera innovador, que se da en la legislación internacional y nacional, que es el Acuerdo Regional de Escazú, adoptado por Uruguay en el 2019, y en el cual, además, es muy importante reconocer, que Uruguay fue un promotor de ese acuerdo regional, que establece las bases para lo que es la información pública ambiental, la participación pública en asuntos ambientales y la justicia ambiental. ¿Qué es lo que dice el capítulo asociado a la participación? Y hay dos artículos que calzan perfecto. Dice, cada parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan a dichos procesos. Tiene que darse información clara, oportuna, comprensible, y además tiene que darse con plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que se asegure esa participación efectiva. Nosotros entendemos que si bien hubo dos instancias, Consejo Regional de Cuenca del Plata y Comisión de Santa Lucía, esas instancias el gobierno únicamente planteó que iba a ser un proceso de participación con la creación de esa mesa. Esas instancias no tuvieron una discusión sustantiva sobre el proyecto ni hay una información clara sobre el proyecto del alcance. Y es más, si usted ve, por ejemplo, lo que fue la discusión parlamentaria cuando el ministro estuvo 19 de octubre, surgieron un montón de dudas relevantes sobre el alcance del proyecto e incluso hay un trabajo que hace OCE a la interna, una comisión de trabajo que después el proyecto que toma la resolución del directorio ya plantea cambios con 15 días de diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el proyecto que está en la mesa? ¿Cuáles son los riesgos que tiene y las ventajas que tiene ese proyecto? Y eso es lo que tiene que estar en la mesa para todos los usuarios de la sociedad civil, las instituciones pertinentes, de manera previa a una toma de decisiones estratégicas. Y ahí, ¿cuál es el...? Entiendo, digamos, si está establecida en la Constitución y tiene que consultarse, entiendo que, bueno, no debe haber mucha discusión, pero, por otro lado, la pregunta que surge es, ¿hay una discusión sobre el proyecto, si es económicamente el más adecuado, si es la prioridad hacer allí o hacer la represa de Cazupá? Digamos, hay una serie de discusiones en torno a la pertinencia de ir con esta obra y esta modalidad en concreto, pero el usuario de Montevideo, en realidad, lo que va a recibir es agua potable, ¿no? O sea, no es que se está haciendo algo necesariamente malo para la ciudadanía, va a estar mejorando en relación a lo que tiene hoy. Entonces, ¿qué es lo que se está violando concretamente para el ciudadano de Montevideo? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros estamos recurriendo es un tema procesal de participación, que la participación ya es un derecho humano fundamental en este caso. Entonces, primera cosa, hay una cosa acá muy relevante. En segundo lugar, y siguiendo claramente tu consulta, tu reflexión, nosotros tenemos una preocupación, que no es algo que nosotros estemos poniendo en la mesa, en el recurso, porque entendemos que no es sustancia. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos toda la información clara. Pero debido a los trascendidos de prensa, informaciones parciales que van surgiendo, tenemos una preocupación relativa al diseño que tiene este proyecto en relación a los temas de salinidad. ¿Qué queremos decir con eso? Esta es una toma de agua potable, de agua dulce, no es una planta desalinizadora, pero que la ubicación de Arasatí presenta en determinados momentos unos niveles de salinidad que hacen que esa agua no sea potable o capacidad de potabilizar para asegurar la red. Y ahí sí, como ciudadanos de Montevideo, y bajo esta tutela de los derechos que establece la ley 952, sí nos interesa que cualquier solución que establezca OCE no sea una solución que los científicos hablan de mala adaptación. Queriendo hacer una solución para el clima del futuro, para los problemas del futuro, haga una decisión que es mala y que lejos de reducir mi riesgo, lo aumenta. ¿Qué queremos decir con eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos un escenario que pareciera ser lo que dicen los científicos en este momento, que hay una correlación muy alta entre los niveles de salinidad y los eventos de la niña, que es cuando hay sequía en la región, eso quiere decir que vamos a tener sequía en la cuenca de Santa Lucía, o sea que aguas corrientes va a estar estresada, y si los niveles de salinidad superan determinados umbrales, Arasatí no va a poder funcionar. Entonces quiere decir que lejos de tener una solución que mejora, en el momento la niña, bajo a caudal del Paraná-Uruguay, alta temperatura, aumento en Lindermar, puede ser una solución que en sustancia sea peor que haberla decidido. Pero no entiendo por qué sería peor, porque el escenario es... Porque genera una falsa solución, o sea, genera un riesgo mayor pensando... Pero sería peor que lo que tenemos hoy, en todo caso sería peor que si tuviéramos Cazupá, que es una decisión que a la Intendencia en realidad no le compete. Bueno, por lo que entendemos de Cazupá, por lo que todos los que han dicho, es que este no es un proyecto competitivo, que tiene que estar Cazupá, y de hecho creo que en las ecuaciones generales que establece OCE, Cazupá está. Lo que decimos es que una decisión en la que OCE hace una apuesta de muchísimos recursos, esa solución tiene que ser sustantiva para la seguridad hídrica de los montevideanos. Esa solución pareciera ser, por lo menos la duda que tenemos, y lo que queremos discutir al cerrar los datos, es si es una solución buena o mala que dé esa seguridad hídrica ante los elementos que el gobierno ha entendido que son riesgos serios. Pero a la Intendencia le competiría meterse en esa discusión, de si la solución es adecuada o no en función del gasto que se va a hacer, en relación a si va a funcionar la planta todo el tiempo, o hay algún periodo en el cual no funcione. Yo creo que la Intendencia como parte integrante sustantiva del Consejo Regional de Cuenca de Río La Plata y de la Comisión, o sea, somos actores relevantes para participar en ese análisis técnico. Por supuesto que la decisión le compete al gobierno nacional. Acá la Intendencia no plantea ser un co-decisor, porque los procesos de participación claramente establecen que tiene que estar el ámbito, tienen que estar las partes en ese ámbito. La Intendencia de Montevideo es integrante de la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, del Consejo Regional, y en ese sentido debe recibir la información, debe ser capaz de reflexionar sobre las ventajas y riesgos de ese proyecto y dar su opinión. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que el gobierno está llevando adelante este proyecto, que evidentemente ustedes consideran que es insuficiente o que es una mala solución? ¿Qué gana el gobierno haciendo una obra, invirtiendo, haciendo una obra tan grande para algo que no funciona? Bueno, nosotros entendemos que explotar... e implementar acciones que mejoren la seguridad hídrica del sistema de agua potable metropolitano es necesario, está perfecto ir en ese camino. De hecho, la administración anterior avanzó en el proyecto JASUPÁ, el gobierno actual decide eso, dejarlo en segundo lugar, está en su derecho a hacerlo, decide priorizar una solución basada en el Río de la Plata, que también estaría bien desde el punto de vista estratégico. La pregunta es, ¿ese es el mejor lugar para esa solución, dado los campos de salinidad? ¿La reserva de agua que se establece, este famoso laguna artificial de reserva, que está diseñada para 21 días, un periodo de retorno, o sea, que va a fallar una vez cada 25 años, es un umbral de riesgo aceptable, o se precisa establecer unos niveles de riesgo menores? Por ejemplo, a nivel internacional se utiliza el periodo de recurrencia de 1 a 100 años, o sea, que falla una vez cada 100 años el sistema. Entonces, esas cuestiones que tienen que ver con el riesgo de la seguridad hídrica, entendemos que son sustantivos y que deben atenderse. Bienvenido que exista un proyecto, que se avance, pero por otro lado, ese proyecto debe ser considerado en los procesos constitucionales establecidos, las decisiones tienen que somar, ser tomadas en base a la mejor información científica disponible, y por supuesto, el lado de Montevideo, que se asegure a los montevidianos y montevidianas que la solución es una solución real, y que en el momento que más la necesitemos no nos falla. Ahora, usted decía, el gobierno anterior había avanzado en el proyecto Cazupá, de hecho, Tabaré Vázquez, antes de entregar el mando, hizo una conferencia de prensa y le dejó un proyecto armado al presidente en ese momento entrante, Luis Lacalle Pou. ¿En ese momento se habían seguido estos procesos de consulta para la obra de Cazupá? Bueno, hubo instancias de trabajo en el Gabinete Nacional Ambiental. Lo que sí tengamos claro, no hay una decisión de licitación. O sea, la decisión estratégica de licitar, que es la que tomó Ose ahora, y que esa sí es preceptiva de participación, esa decisión nunca había sido tomada. O sea que la pregunta es distinta, digamos, en el escenario anterior. No era el momento en ese momento que se requería esa instancia, dice usted. Correcto. Bien. ¿Cómo sigue entonces ahora este paso que ustedes dieron? Bueno, primero es que está en la cancha de Ose ahora analizar este recurso. Sabemos del día viernes que estaba todavía en jurídica para asignársele un abogado que haga el análisis en detalle. Ose, por el marco del proceso de recurso, tiene Ose y el Poder Ejecutivo en conjunto hasta 200 días para poder expedirse sobre este recurso. Nosotros entendemos que el recurso está basado y sustanciado en elementos de primer orden de carácter constitucional, pero que además del punto de vista instrumental, operacional, creemos que a Ose les sirve tener un proceso de discusión sobre el proyecto para mejorar esas condiciones. Los niveles de riesgo en la toma de decisiones que se tomaron hasta ahora, de esta idea del periodo de retorno de 1 a 25 años, son elementos sustantivos y estratégicos que pueden ser objeto de una discusión que incluso le mejore el propio proyecto a Ose, por supuesto. Pero, digamos, lo que podría determinar entonces Ose es dejar sin efecto entonces la decisión de noviembre a la espera de que se hagan estas instancias de consulta. Sí, y es más, recibimos el viernes a última hora una citación a la Comisión de Cuenca de Santa Lucía y el Consejo Regional para el 21 de diciembre, todavía la citación no incluye el temario, asumimos que por ser los dos en manera conjunta y por estar este tema de interés público y también porque el Ministro ha dicho que quiere garantizar un proceso de participación, entendemos que el asunto principal va a ser este tema de Proyecto Arasati. Lo correcto sería dejar sin efecto esta decisión, ir a esa instancia de participación con todas las garantías, de vuelta con estos elementos que hablábamos de Escazú, información previa, completa, comprensible para todos los usuarios, sociedad civil, instituciones. Ahí tener una discusión y poder plantear observaciones y ahí sí, por supuesto, Ose está en su derecho de decir, bueno, el alcance de proyectos este licitemos. Ahora, Ose ya venía por lo pronto trabajando con la disconformidad del director de Ose en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Eventualmente podría mantenerse en su decisión. ¿Qué otros pasos puede dar la Intendencia entonces para mantener su reclamo? Bueno, recordemos que el recurso es en dos instancias, o sea, primero es en el directorio de Ose y después esto va al Poder Ejecutivo. Puede existir un escenario donde el directorio de Ose diga, bueno, yo no comparto que tenga esta obligación constitucional y quiera seguir para adelante, pero que a nivel del Poder Ejecutivo se entienda legalmente que Ose, el directorio de Ose, incumplió un precepto constitucional, siendo además el Ministerio de Ambiente quien garantiza su proceso de participación en el marco de Escazú. Por supuesto que si hay acuerdo entre Ose y el Ministerio, el Poder Ejecutivo, en que esto no corresponde, ahí nosotros nos reservamos cualquier elemento sin perjuicio de que vamos a seguir participando en cualquier ámbito que exista sobre esto, las comisiones estas, la mesa que el Ministro indicó que va a instalar, vamos a trabajar activamente allí para, por supuesto, de manera constructiva, poner en la mesa aquellas observaciones, comentarios, preocupaciones que tengamos respondiendo a los intereses de montevianos y montevianas. Ya tenemos que cerrar, pero te pregunto, porque decías recién, bueno, después de las intervenciones, el gobierno tiene todo el derecho de decir, hago esto, licito. En el caso de que el gobierno no atienda estos pedidos de la Intendencia, ¿ustedes tienen pensado tener alguna otra medida, ir a la justicia, en fin, llevar esto a otro plano? Nos reservamos ese escenario y además entendemos que el escenario positivo para todas las partes es que haya una participación sustantiva para la toma de decisiones. O sea, esto no solamente responde al interés de montevianos y montevianas en la Intendencia, también es al interés de OCE, del Ministerio de Ambiente y del país. Tener la mejor solución con los datos en la mesa, con una discusión pública, en el que todos los ciudadanos, usuarios, como los talistas de la institución, conozcan el proyecto y hayan podido emitir opinión. Bien. Ignacio Lorenzo, director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, un gusto. Muy amable, gracias.